El gerente del metro de Quito, Edison Llanes, anunció que presentarán ante la Asamblea Nacional la primera ley de modelo de transporte ferroviario urbano del país. Entre los planteamientos que la normativa propone, está la compra de grandes volúmenes de repuestos y otros insumos para obtener tarifas más convenientes. En la siguiente entrevista, vamos a analizar justamente esta propuesta. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Está ahora mismo en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Edison Llanes. Él es gerente general de Metro de Quito. Ingeniero Llanes, bienvenido a Notimundo. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos a su orden. Gracias por su tiempo. Vamos a entrar en materia para que nos dé un poco de detalles respecto de este proyecto de ley, pero quisiéramos actualizar la información de los avances de la obra del metro de Quito, que muchos quiteños esperaban ya viéndole hacer pruebas y quizá para inicios del segundo semestre de este año, tenerlo funcionando. Con todo gusto. A ver, la obra física tenemos un avance del noventa y tres punto cinco por ciento. Esperamos esta semana al final actualizar el porcentaje y seguir avanzando. ¿Qué falta? ¿Qué significa esto o qué falta? Básicamente falta urbanizar la parte superior, donde se tuvo que romper las vías, se tuvo que quitar canchas, se tuvo que quitar accesos a aceras y volver a urbanizarlo y dejarlo como estaba. ¿Cuáles son los puntos principales de retraso? Tenemos Universidad Central. Universidad Central ha sido bastante complicado el proceso. Recién esta semana nosotros tuvimos la aprobación de los planos de ingreso a la universidad. Desde hace más de dos años, Metro de Quito había presentado una propuesta original donde la estación de la Universidad Central estaba al interior de la universidad. Y como en el caso de cualquier estación, tenía ascensores en superficie que permitían bajar a los vestíbulos para que los estudiantes tengan las facilidades. Sin embargo, esto no fue aprobado porque en la vía, en la Avenida América, se tenía que complementar con las dársenas de buses. ¿En qué punto exactamente está ubicada esta estación entonces? En este momento, la estación fue desplazada hacia un lado de la universidad. ¿Sobre la América? Sobre la América. Y solamente tienen un pedazo de acceso que va a hacerse a través de una plaza, que ha sido también algo complicado ponerse de acuerdo. Sin embargo, la buena voluntad del rector ha permitido encontrar un camino de solución. ¿Y esto ha ocasionado un retraso de cuánto tiempo en el proyecto? Vamos a demorarnos aproximadamente tres meses más. Si ustedes recuerdan, la dársena de buses que va en la Avenida América recién se empezó este año, porque recién se logró un acuerdo en esta administración para que la dársena de buses pueda integrarse. La idea era que... ¿Qué quiere decir dársena de buses? Perdónenme. No se preocupe, perdón. El término técnico no lo entiendo yo con claridad. La parada es una parada central que permite que buses de distinta tipología tenga conexión al sistema de buses, de metro. ¿En metro y en superficie? En metro y en superficie. Existen cinco estaciones de este tipo que están con dársenas de buses, como se llama. Al final de la dársena o al final de la parada, existen unas gradas que van directamente hacia el metro, integrando el sistema de superficie con el sistema metro. Entonces, este desplazamiento tocó cambiar planos, cambiar diseños, y estamos en este momento esperando la aprobación de la Universidad Central para poder construir la plaza de acceso dentro de la Universidad Central. ¿Por qué se demora tanto la autorización? Hay diferentes factores, diferentes visiones políticas. De inicio, el diseño que se había presentado en metro no fue aceptado por parte de la Universidad Central. La Facultad de Arquitectura presentó un diseño muy bonito, pero... De la propia universidad. De la propia universidad, pero quizás muy práctico para Dubái o otro tipo de ciudades en donde en superficie iban los carros particulares, había un subsuelo en donde había transporte de buses integrados en una estación subterránea y mucho más abajo el sistema metro. Entonces, claro, era mucho más costosa esa solución que la misma estación. Y durante todo ese tiempo no se ha logrado realmente tener un acuerdo, lo hemos conseguido en esta administración. El rector ha sido muy abierto a permitirnos trabajar. ¿Pero por qué se busca soluciones si se supone que antes de la construcción del metro ya estaba todo el proyecto arquitectónico para que funcione? No es del todo cierto. De hecho, por ejemplo, las expropiaciones que había que cancelar, por ejemplo, el terreno de la Magdalena todavía no está pagado. ¿Eso pertenecía al Cuerpo de Ingenieros? Al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Nosotros estamos buscando una solución. Hemos logrado tener el presupuesto para poder hacer estos pagos que son parte del proyecto y poder cerrar el proyecto de forma exitosa. El otro punto donde tenemos demoras es fondo de saco. Fondo de saco es el espacio donde los trenes dan la vuelta al final de la última estación, en este caso Labrador. En la última del norte, en este caso. En la última del norte. En el sector de Labrador, un poco más hacia el Parque Bicentenario, hay una loza que todavía no se cierra, que está abierta y se ve directamente el hueco. ¿Por qué por ahí entran las tuneladoras? ¿Por qué no las cerramos? Porque nosotros hemos ya recibido el visto bueno en la parte técnica de parte de los ministerios para la extensión del metro de Quito hasta el sector de La Ofelia. Entregamos este mes, ya marzo, entregamos el informe de factibilidad que nos han exigido y si nosotros cerramos la loza este momento, luego tenemos que romperla para volver otra vez a activar la construcción. Ahora, esta ampliación de la línea del metro sería, estamos hablando de cuántos kilómetros y además de cuántas estaciones adicionales que tendrían. Son cinco kilómetros, se integraría con la estación multimodal en el sector de La Ofelia. Son aproximadamente cinco paradas adicionales. Cinco adicionales. Cinco adicionales. Pero también es un presupuesto adicional. Claro, con un presupuesto de más o menos trescientos cincuenta, cuatrocientos millones, dependiendo de algunas variables que se las va a definir en este estudio de factibilidad. Pero ¿para cuándo estamos hablando de esta extensión? Nosotros necesitamos la respuesta básicamente al Ministerio de Finanzas. En la parte técnica hemos cubierto todos los detalles. Cuando llegamos a esta administración nos encontramos con un oficio del Ministerio de Finanzas que tenía fecha octubre dos mil dieciocho, en donde preguntaba cuál va a ser el operador internacional, cómo se va a reestructurar superficie, cuál va a ser el sistema de recaudo, quién va a operar, cómo se va a contratar los servicios, se realiza o no la prolongación. Y todos estos ítems nunca fueron contestados. Nosotros ya lo realizamos, hemos pasado estos procesos con el aval de los bancos multilaterales, ya fueron entregados, fueron dados del visto bueno, a tal punto que los bancos multilaterales ya han pedido al Ministerio de Finanzas y han presentado su expresión de interés en ya financiar esto de aquí, incluido el FIEN, que es el sistema con el cual se compró el sistema de trenes. ¿Y esto sería asumido totalmente por el gobierno central? Claro. ¿O entra en esa operación de 50-50 que aparentemente funcionó para el metro de Quito hasta lo que está construido? A ver, hay que tener claro un tema. El gobierno central colocó solamente el 30% de montos totales en esta primera fase. Está la primera fase. El 70% fue colocado por el municipio de Quito. ¿Ese fue el acuerdo? No, el acuerdo fue 50-50. Es decir, que están debiendo todavía del gobierno central. Si estamos completando esta fase, esta ampliación, se podría cumplir el acuerdo de 50-50 que es el planteamiento que ha hecho el señor alcalde al señor presidente de la República. Pero y con todo esto, ¿cuándo considera usted que ya podría estar operativo el metro de Quito? A ver, el metro va a estar operando en octubre como se había previsto. Porque si bien es cierto esos detalles son de superficie, al nivel interno ya estamos con el túnel construido al 100%, estamos haciendo pruebas ya de los trenes. Ya se están haciendo pruebas. Haciendo pruebas, y hay que tener y transmitir a la ciudadanía un tema muy claro. Las pruebas de trenes no se trata de coger, subir a la gente y hacer que conozca las estaciones. Nada más alejado de la verdad. Es un tema eminentemente técnico. Y nada más peligroso. Son máquinas que cuestan 10 millones de dólares, que pesan más de 150 toneladas, que deben ser controladas electrónicamente y atadas al sistema de señalización ferroviario, que también es electrónico. Y si existe un desfase en esas pruebas, lo más probable es que se sufra un accidente. Y violar esos códigos de seguridad, esas buenas prácticas internacionales, sería muy responsable de nuestra parte. ¿Cuánto tiempo duran las pruebas? Tienen un periodo de seis meses, porque se prueban... Sin transportar gente. Sin transportar gente, pero operando al interior del túnel. ¿Por qué se demora tanto? Porque el túnel tiene aproximadamente 18 subsistemas al interior. Sistema contra incendios, sistema de presurización, sistema de ventilación, los sistemas eléctricos, las escaleras mecánicas, los ascensores, los sistemas de rieles, los sistemas de señalización ferroviaria, los sistemas de... Hay unos sistemas al interior del túnel que permiten evacuar agua y evacuar aire, dependiendo de las necesidades que se tienen. Y todos estos sistemas tienen que ser probados, primero de forma independiente, y ser receptados por parte del municipio. Es decir, de estación en estación tenemos que ir y probar, ok, enciendan los banana jet, que son unas turbinas especiales que tienen. Tienen que verificar que todo esté funcionando. Se verifica que todo esté funcionando. Imagínense lo que sería no verificar y que mañana nos falle el sistema contra incendios en una estación. Entonces, una vez que se recibe, las entidades de control tienen que certificar esa recepción. Y claro, hay mucha normativa que no está prevista. En el caso, por ejemplo, del metro de Quito, solo el sistema contra incendios existe en la normativa. Los sistemas de presurización, los sistemas de ventilación... No hay. No hay nadie quien los avale. Entonces, claro, nosotros tenemos que ir a un ministerio, puede ser el ministerio de... En este caso de medio ambiente, tenemos que ir con los bomberos y decirles, por favor, recepcionen de acuerdo a las prácticas internacionales... Vía consultorías, quizá hay un aval estandarizado internacional. Una vez que se prueba de forma independiente, se hace una prueba en conjunto. Se dice, ok, se probó cada una de las estaciones, se probó cada uno de los tramos. De forma paralela, los trenes se van probando acoples, parte electrónica, electromecánica, abastecimiento eléctrico, que dure las baterías que tienen internas, porque en caso de que se vaya la luz, los trenes tienen una batería que permite moverse temporalmente para llegar a la estación. ¿Por cuánto tiempo más? Aproximadamente unos 20 minutos en el peor de los casos, porque la idea es moverse de una estación a otra... Que puede evacuar las cosas. Que evacuar en el caso de emergencia. Entonces, todo este proceso, más los protocolos de seguridad que hay que tener, ¿qué pasa en caso de un suicidio? ¿Qué pasa en caso de que tenga un accidente? ¿Qué pasa si... Eso todavía no está definido. Todo eso estamos trabajando. Cuando nosotros llegamos a la administración, la parte operativa, lamentablemente, nos encontramos en cero. Lamentablemente, creo que se pensaba que el metro es como construir un puente, en donde se acaba el puente, se corta la... Y empiezan a pasar los carros. Y empiezan a pasar los carros. Nada más falso. Entonces, tener todos estos protocolos que estamos trabajando con el ECU-911, nos toma su tiempo, estamos trabajando en los protocolos de seguridad y cómo generar estas evacuaciones. Pruebas de trenes, pruebas y recepción de obra. Estamos trabajando en el tema de metrocultura, en el plazo de la extensión. Entonces, transformamos la empresa de estar solamente construyendo obra a ser realmente una operación de servicio de transporte. Estamos dialogando con el ingeniero Edison Llanes. Él es gerente del metro de Quito. Ingeniero Llanes, ya están haciendo las pruebas. Nos dice, ¿qué pasa con el tema de vibración? Son carros, por llamarlos de alguna manera, los vagones, son muy pesados. ¿Cómo está el tema de vibración, especialmente en el centro histórico, que era uno de los riesgos que advertían algunos técnicos? Gran parte del túnel tiene un sistema, me van a disculpar, no recuerdo el nombre exactamente, pero un sistema antivibratorio. Son como una especie de bollas que van en la base del túnel, que permite soportar la vibración al momento que pasan los trenes. El túnel tiene un proceso de construcción que se conoce como encapsulado, por eso hay una fábrica de dovelas. La tuneladora va pasando, se coloca la dovela y es como armar un lego, como armar un castillito de legos en donde una pilla se va embonando con otra y se va ensamblando. Y sobre esa base hay una especie de bollas, unas bollas como negritas, no me sé el nombre técnico, les pido disculpas por la descripción burda. Pero lo que genera eso es que el túnel repose sobre una base que puede ser mucho más flexible en caso de que tengamos no solo un terremoto, sino vibraciones de operación de forma permanente. Ahora, hablemos del tema de la operación del sistema. Recién está licitando este tema el municipio de Quito. ¿Cómo va este proceso? Ya, cuando llegamos igual, solo habíamos, encontramos un memorando de entendimiento con un operador internacional, pero no había un proceso competitivo atrás. Entonces, no sabíamos bajo qué criterio se quería designar a un operador internacional. Verificamos presupuestos, había solamente consultorías, no estaba para nada atado con Secretaría de Movilidad porque hay que estructurar a superficie. El sistema metro tiene cinco estaciones multimodales, es decir, que de forma natural la infraestructura está conectada con los buses. Si no hay una integración física y tarifaria de ese sistema, no va a poder operar el metro. Sería como tener el sistema más caro, transportando 50 mil personas, 60 mil personas, porque no se diseñó esa integración. Entonces, empezamos a trabajar en ese diseño. Hemos avanzado bastante. Uno de los temas principales que hemos definido en estos meses es trabajar bajo un modelo de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que históricamente en Ecuador se ha cometido el error de, dice, ¿y cuál es la tarifa? Y se preocupan en cuánto cuesta el repuesto de una cosa, de otra cosa, pero nadie habla de cuánto cuesta la calidad. Servicio, así es. Entonces, hemos hecho un planteamiento diferente a los señores concejales y decirles, ok, como metro de Quito planteamos 105 indicadores de gestión agrupados en 10 parámetros. Estos son los niveles de servicio que tiene que cumplirme el operador. Limpieza, eficiencia, puntualidad, todo medible, porque eso ya está establecido hace años en los libros de ingeniería y en transporte. Lo que hemos hecho es presentar esto al consejo para que también forme parte del modelo. Cuando presentamos esto a los operadores internacionales que nos visitaron la semana pasada, nadie me dijo que eso esté exagerado, que está de más, que está mucho, que está poco. Me dijeron... Forma parte de los estándares internacionales. Funciona así en cualquier lado, hay que hacer ajustes como en todo, no tenemos inconveniente con esto. La idea es que este modelo de calidad también salga a superficie. Y por qué no en superficie también la ciudadanía tenga la oportunidad de contar con un operador internacional que garantice calidad. Ahora, ¿cuántos operadores, cuántas empresas internacionales están en esta licitación, digamos, para poder operar el metro de Quito? Nos han llegado 10 expresiones de interés de 7 países. Está Italia, está España, está Francia, está Alemania, está Colombia, está Perú, está Brasil. Empresas con experiencia en sus países, operando, me imagino, metros de... Todos operadores de sistemas de transporte, todos operando metros, otros operando más sistemas ferroviarios, operando buses también en conjunto. Y todos nos han dado un proceso de retroalimentación a lo que presentamos, porque les presentamos cuál es el modelo de integración con superficie, cuál es el modelo financiero, cuál es el modelo legal que queremos trabajar. Y hemos recibido sus observaciones. Esto normalmente se conoce como diálogos competitivos, donde uno va trabajando con los posibles oferentes... Antes de la elaboración de los TDRs. Claro, los TDRs están listos. Hoy justamente entregamos del primer borrador a Quito Nesto en una reunión que tuvimos, porque es el pedido del señor alcalde que tanto Comisión Nacional Anticorrupción como Quito Nesto... Revisen. Revisen, supervisen y lleven el control de este proceso. ¿Y este proceso de licitación cuánto tiempo puede demorar? A ver, nosotros hemos tenido aquí algunas trabas que ir migrando, ¿no? El último paso que dimos es generar un proceso en el CERCO para tener un giro específico de negocio, porque al contratar por ley de compra pública se necesita pasar por el CERCO, pero ni siquiera hay los CPCs o los códigos en donde pueda contratar un operador de metro, porque no existen. No existe, claro. Entonces, hay que crearlos, hay que generar la documentación. Qué complejo el tema, ¿no? Sí, y por eso la reunión con el tranvía de Cuenca, porque como hicimos contacto de qué nos duele a las ciudades, y nos dimos cuenta que no es sólo el tema de operar los sistemas perroviarios, sino también los sistemas veretes. Lamentablemente, el tema de transporte, hemos hablado durante años en esto, algunos me conocen de años, trabajo en algunas ciudades, siempre hemos hablado que la ley de tránsito es eso, es una ley de tránsito, pero no es una ley de gestión de transporte, y por eso el transporte público no mejora, porque no tenemos un agente de tránsito fiscalizando la calidad del servicio, sino fiscalizando un exceso de velocidad o una llantaliza, que eso no tiene absolutamente nada que ver con calidad. Con el servicio, sí. Entonces, el tema es que trabajemos en esa calidad como base, pero también que trabajemos en que una empresa pública municipal, estatal de transporte sea eficiente. Poder hacer economía de escala o hacer eficiencias en mantenimiento es muy complicado con los modelos de contratación que se tiene bajo el tema de un costo fijo o adendas de máximo un ocho por ciento. Les pongo un ejemplo, contratamos un operador por cien mil kilómetros, por poner un ejemplo, y resulta que mañana decidieron hacer la Copa América en Ecuador. Voy a tener que dar más servicios, más kilómetros, me voy a pasar del ocho por ciento, necesito hacer una adenda, necesito pedir aprobación presupuestaria al consejo, se vuelve demasiado engorroso. Entonces, si paso el ocho por ciento, la Contraloría me va a glosar y tendré que decirle que, lamentablemente, la Federación Ecuatoriana de Fútbol no me avisó. ¿Cuál es la opción en este caso? Es tener una ley que permita hacer eso. Uno de los caminos que estamos explorando también es la posibilidad de tener una alianza estratégica, en donde cualquiera de los operadores internacionales asuman riesgos para poder hacer una alianza. El riesgo de demanda, el riesgo de invertir algún dinero, el riesgo de poder ayudar a estructurar la ciudad en el tema de transporte público. Son alternativas que se están explorando. Hoy, justamente, acordamos en Quito Nesto generar esta matriz, porque los operadores internacionales también nos han presentado su preocupación de un modelo legislativo que no permite tener transporte de calidad. Los países vecinos ya han logrado migrar de esto. Nosotros todavía estamos retrasados. Alguna vez, siempre se comentaba en las entrevistas que el modelo de gestión de transporte del Ecuador tiene un retraso de treinta años. Hoy lo estamos palpando mucho más. Claro que sí. Entonces, generar este cambio es la parte difícil, es la parte dura, pero no imposible. Creo que se ha hecho un muy buen trabajo en este tiempo y estamos avanzando en lo que se puede. Una pregunta final. El tema es harto interesante para los quiteños, por supuesto, pero el tiempo nos impide. Usted dice que en octubre va a funcionar el metro de Quito. Esto quiere decir que se han autoimpuesto resolver todos estos problemas que nos ha dicho usted hasta el mes de octubre. Sí, así es. O sea, hemos trabajado en dos o tres frentes. Le comentaba hace un rato, pasamos de ser una empresa que estaba preocupado de la obra a recibir obra, a trabajar en calidad, a trabajar en el modelo de integración, a trabajar en movilidad, a trabajar en metrocultura, que es otro factor importantísimo. Imagínense lo grave que es. Los procesos de metrocultura se arrancan dos años antes, tres años antes de que arranquen los sistemas de metro. Claro, porque claro, lo que suena jocoso, el famoso te amo dentro del tren, o que me rayen un asiento o una estación por falta de cultura, por falta de norma, es impensable. Entonces, este proceso debería haber arrancado hace años, no se lo hizo. Y también que Ecuador es uno de los pocos países que no tiene normativa al viajero. Si es que un viajero no paga el pasaje o se cola por la parada del sistema de superficie, como pasa hoy en día, que se ve que se cruzan la calle y se meten al andén, nadie puede hacer nada, nadie puede sancionarle al usuario. Entonces, esa es otra parte. No hay normativa, dice usted. No hay normativa, no existe. Por eso les decía, el modelo de gestión de transporte de Ecuador es bastante malo. Pero también ya tenemos el borrador, lo vamos a presentar la siguiente semana a la Comisión de Movilidad. El trabajo es intenso, pero sí lo podemos hacer. Nos comprometemos y le comprometemos a usted, Ingeniero Llanes, para mantener una nueva entrevista y seguir hablando de este tema del Metro de Quito, que como ustedes escuchan, amigos oyentes, falta mucho por hacer, resolver para que pueda entrar en funcionamiento en el próximo mes de octubre. Queremos agradecerle, Ingeniero Edison Llanes, gerente del Metro de Quito, por habernos acompañado. A sus órdenes, cuando deseen y visiten las estaciones, están muy bonitas. Es importante que la gente, hemos abierto las estaciones en estos meses, la gente va queriendo el sistema y lo importante es que eso se pueda replicar en todos los niveles. Qué bueno que sea así. Muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.